¿Qué onda, raza? Aquí el Melek En un nuevo video Hoy voy a jugar Shibana A ver, los maiteé un poquito tarde, pero bueno Porque ya me la habían pedido bastante Creo que había traído un video de Shibana, pero Hace yo creo que ya bastante tiempo Y era P Ahora Quiero testear otra cosa Me la quería hacer como tipo AD On hit, etc, etc, etc Y para no hacerla con el mítico Ítem azul O el radiante este que cura Me la voy a hacer con Corazón de acero Yo creo que corazón de acero Y a lo mejor full tanque Con algún array arruinado ¿Sabes? Como no queriendo la cosa ¿Puede ser full tier? Debí comprar poción Nomás que estoy testeando para ver que también Se cliría sin poción Con casi todos los junglas Fíjate que he estado jugando un montón de jungla Ya lo sé No sé Como que tanto jugar Top Me quema un poquito Y para no Forzarla demasiado Pues Le damos así, ¿no? O sea, tranquilón El tema es Limpiar todos mis campamentos Intentar Gankear bots Si se puede Aunque voy a terminar bastante low Por no traer poción Pero creo que puedo Puedo gankear abajo, ¿no? Si el mundo Está jugando hacia abajo Pues va a haber un problema Porque nos vamos a topar Ahí está Me voy a maxiar Creo que puedo ir a esto No Debería poder Dos T de una Ah, creo que no puedo seguir ¿Sabes? Tenía miedo O sea, porque igual no No hay mucho follow up Por parte de mi equipo Probablemente Me mataban ahí Solo corrían hacia atrás Hacia su base, ¿sabes? Si sale esto Está bien No me llevo assist Pero pues Contribuí mentalmente A ese kill, ¿sabes? Uy, es real Bueno Puedo full clear Sin muchos problemas El tema es Probablemente me serviría Mejor hacerme Aegis de primer ítem Pero Por el tema De que quiero Stackear el ítem Desde temprano Pues lo voy a rushear De golpe Bueno Tenía razón Mundo partió hacia arriba ¿Hizo full clear? Sí, hizo full clear O sea, limpió También el Skrull Creo Estoy casi seguro Entonces Ni me voy a asomar Voy a volver a lo mío Full clearíamos La otra Es que también Estoy teniendo una adicción Al Ghost O sea Al Fantasmal Como lo uso mucho Con Tryndamere Como que Me he puesto a pensar Que No sé Siento que En muchos Muchos spots Está mejor El Ghost Que el Flash Al menos En la jungla Habrá que ver Habrá que seguir Testeando El máximo Testeador Full clear Papá Pro full clear Igual la botlane Probablemente La wey Esté bastante Adelantada Cuando yo llegue A bot Ay No le pegué Al monstruo grande Mala mía Bueno Lo fixiamos Bueno ¿Cómo lo llevas? Te voy a banquear Otra vez Va Siento Siento Anker Me Esa es otra Tiene Flash Ah pero Igual La harina Si me Guardean Aquí Es un poco Oh Me vieron Nos vieron Me voy Adiós ¿Qué onda? Ok Puedo entrar por línea O sea Igual no me urge Realmente Como que Gankear ¿Sabes? Y si hace eso Está trolleando Porque saben Que yo estoy por bot Entonces Esto va a ser Una interesante pelea No tengo smite Pero Estoy full de vida Mundo está chonkeado Porque Le he estado pegando El dragón Lux está uno de vida Podemos pelear esto Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Ok Eh Pues No sé O sea Igual fui un poco de cara Pero En teoría Ganamos eso ¿No? Ergel Tiene el attack speed Stackeado Mundo está uno de vida O sea Igual fue un medio Suicida De mi parte ¿No? O sea Solo caminé De frente Y luego tuve miedo A nada Ok Creo que eso No va a funcionar Muy bien Voy a ir directo A bot No sé Siento que esto Va a durar media hora La pelea Tengo ghost Podemos ganar eso Creo Ok Definitivamente Ganamos eso Al parecer Voy para allá Voy para allá Ayuda Bien Supongo Una kill Para el Diego Debería estar esto Debería estar esto Ajá Ok Sí Bien En teoría Mundo Debería venir a esto O no Está muy low de vida ¿No? Ah pues Vaquio Ah pues Le va a robar Todo su Todo su topside Y ya De arriba hacia abajo Bien Yo conqueror Porque no sabía Si llevar press O no O sea igual Press está muy bueno En early Porque pegas más En los gangs Y eso Pero Siento que conqueror Por el tema De escalado De que Sabes Por daño base Y eso Siento que es mejor Más porque probablemente Tenga un montón de vida En late No deberían de poderme bajar Con esa compo O tan fácil Ya que case lead No tiene daño porcentual De vida Y cena tampoco Entonces Quiero pensar yo Que Es una buena idea Hacerme corazón de cero Mientras no hay una vain O champions Que peguen mucho Porcentual por vida Está bien Como que sacar ese ítem Bueno no es que esté bien O sea en esos casos Es donde se viene Donde se ven ese tipo De cosas de Oh esto está roto Sabes No quiero Sabes De que Cuando no hay Como baja tanques Es donde Este tipo de ítems Se ven Así que Ok Si está definitivamente Broken Sabes Puede salir bien Por el momento Pues Estoy 1-1 Ahí tranqui El Diego Realmente Gankear top En sí Es como que ya No tiene sentido O sea si acaso Puede haberlo gankeado Una vez en early Pero por matchup Morde lo gana Y aparte Como que gankear A un mal fight No tiene O sea la verdad No No se me hace Una buena idea Voy a mid Y taxear la wey de mid Y a lo mejor Una plaquita Esto es bueno Cuando los Cuando los midlaners Se van a rotar Tú como jungla Puedes Hacer estas cosas ¿No? Taxearte la wey de mid Agarras Una placa Ok Un poco XD Igual puede irme Hacia arriba Sabes Ok Bastante Sauce Mmm ¿Me puedo robar esto? Adiós No quiero saber nada No llega ¿No? Eso Gracias Pues Me llevé Una Wey Saqué una placa Y me llevé Este campamento Por un dragón Es de montaña Cierto Pero Pues No sé Lo tomo Lo tomo Yo sé que con Shyvana Priorizas Drax Y eso Pero Aún así No está mal Probablemente No lleguemos a Soul Este juego Pero Oye Mientras Yo salga Beneficiado Todo estará bien Ok Limpio esto Va Que hoy tengo Esta cosa Listo Ok Estoy en Mi Prime Luego tengo las botas Al 11.15 Ya las voy a tener De hecho Estoy justo No me alcanza Para ningunas botas ¿Verdad? 6.50 No man Está muy caro La devaluación Del dólar Y eso Contra esto ¿Qué quiero? Tavis O Merx Puedo ir Tavis ¿No? O sea Merx Como que O bueno Es que no tengo No Tengo que ir Merx O sea Igual Tavis Está muy bueno Porque no me hace daño Casi nadie De su equipo O sea Tavis contra eso Realmente está muy bien Porque Bueno Fíjate Lo voy a dejar En veremos Porque el mundo Pega bastante AD AD Este tipo AD O sea ¿Sabes? Ok Definitivamente No sé Qué está pasando Acá Ok Tu primo Ultió al mundo Cuando el mundo Tenía pasiva Y Pues Pasó eso ¿No? Ok No sé Como que la gente Cuando ve Hay ciertos spots Donde La raza ve Alguien Haciéndose un heraldo Y es como que No Tenemos que pelearlo Porque si no lo peleamos Van a tener un heraldo Y probablemente Perdamos Entonces No entiendo muy bien Ok El mundo va 3-0 No es muy bonito De ver Pero bueno Larry O sea Acaban de ser Heraldo Creo que mató Este brother ¿No? En teoría debería Ay men Se quedó A nada Brother Bueno Hostio igual Se quedó Nada No sé Cómo lo maté Tan fácil Pero bueno Saqué stack Sí saqué stack Nice Bueno Empieza La nueva era Del dragón No sé No sé No sé cómo Se murió Si literal Se acaban De hacer Heraldo Entonces ¿Dónde más Van a estar? Pues yendo por aquí ¿No? Pues quiero Gankear bot Pero al mismo tiempo No sé Ok Ok Estoy Tonto Voy a intentar Que armen bot Aquí Y vaciar aquí A lo mejor sale algo A lo mejor no No lo sabemos Una cosa que Me pone pensativo Ante La adversidad Y las circunstancias Ok RL mató Todos Bien Esto puede ser Que el mundo Intente ¿Por qué flasheé Hacia allá? Estoy aquí Mi brother No sé El bardo Corrió hacia Exactamente El lugar Donde no había Nadie Me robó esto Porque soy muy bueno Me baqueo Porque soy Faker Voy a ir Tavis Yo creo O sea No tengo Nada de tenacidad Pero pues Cosas que pasan En el League of Legends Mi brother Ok Mi Mi mid se volvió a matar En bot Pasó de matarse Mid a matarse bot Va a ser Drake En 16 Este definitivamente Lo quiero pelear Tengo Dragón Estoy recién comprado Tengo un montón De vida O sea Puedo tanquearle Hacerle front line Al R Lo bastante pasado De lanza Al mundo Nos lo comemos Entonces Creo que estamos En un buen spot Para pelear Un Drake ¿No? Como dicen Los chavos ¿No? ¿Qué onda? Dímelo Men Ok ¿Podemos pelear esto Por favor? No quiero pelear Ok Pink guarda ahí Erral Yo contigo Tuyo contra todos ¿Qué dices, men? ¿Dónde está el team Pues me meto aquí ¿No? Pues Estoy un poco muerto Porque No sé Que estaba haciendo Mi bot lane Ahí en ese Cuando yo Ultié hacia enfrente ¿Sabes? No Creo que Debí haberme muerto Creo que Solo Erral Debió Hacer E hacia adelante Junto conmigo Y matamos a todos Pero bueno Atención Está bien O sea Salió la play ¿No? O sea Lo que viene siendo El objetivo D Se hizo La pregunta es Si matan así ellos Yo recibo Yo recibo Lo de la pasiva ¿O no? Por ella O sus aliados Ok Por sus aliados Bien Pues nice Ok Se volvió a morir 10 personas En mid Interesante Ari Bastante Sauce ¿No? Pero bueno Bastante Sauce Pero Se concretó El objetivo De hacer Dragón Y Me llevo Una kill Y Stacks Entonces Yo feliz Igual Igual Más adelante No voy a necesitar Querer El Pegue Prácticamente Por mí Ya que Yo voy a pegar Bastante No sé si Terminarme A ejes O hacer Blade Aquí O sea Rey arruinado Más bien Porque Contra el mundo Me va a servir Pues Un montón O sea Exagerado Así Como que Va a ser Un antes y un después En mi historia En el League of Legends ¿No? Ok Dímelo Man Mundo Top Tengo que ir De una Sí Tengo que ir De una Estoy yendo Mi brother Ok Voy a hostear Contra este vato Sentiría Y yo Ok No me eslovió A mí Así que Ya está muerto Supongo Oye Pero que bien esquivas Men La verdad Si me llevo La kill Me da igual Ok Muerto Sí Tenía que ir De una Porque Si no Se iban Los dos Brothers Gracias Por tu aportación A La causa A mí Men Está todo El red Side De este vato Opa Sí No Ah no O sea Es porque Tengo guarda Aquí La red No No está nada Qué triste Puedo ser Veraldo De una Supongo Y mi Vozling va Exageradamente Bien A comparación De la Vozling De ellos El top Mío Va Bastante Bien Mi Pues Sin comentarios No Ah Ya 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 decía Yo Me van a venir A pelear El heraldo Igual Sigue Esclireando Bastante Bien A pesar De no Ser AP O AD En sí Por la X Esto Pues No sé Estaba Ahí de Paso Y dije Va Creo que no necesito Blade O sea Ahí pegándome Contramundo Por el momento Tanquear más Puede ser mejor O sea Lo que pasa Que por tema De Conqueror Y todo eso Termino haciendo Más daño Con ítems De tanque Que en sí Buildiándome Ítems Ofensivos Bueno Creo que Voy a Backear Y Aprovechando Que tengo El back Rápido Y De aquí Me voy a Empezar A hacer Esto Listo Ok Aquí va Hasta Mi pick ¿Cuánto HP Tengo? 3 3 6 2 Y Stats Base 160 Fuerte El real Definitivamente Está En su Pigment Y mi top O sea No sé Mi top Simplemente Sacó el Mega counter Y ya Es raro Porque yo Estoy Permabaniendo Malphite Cuando juego Top Ahorita Creo que De jungla Baneo Wukong Cuando juego Jungla Y así Pero es que Igual Malphite Y lo Blindeas Así nomás De que Ah Voy a jugar Malphite Te van a sacar Un morde Te van a sacar Sailas Te van a sacar Que más le gana Esa cosa Bueno Hay pocas cosas Que le ganan A Malphite Realmente Pero o sea Cosas como Morde O Sailas Bueno Morde Más que nada Se deshace Al Malphite Sabes Me roba Un poquito De esto Un poquito De aquello Me robo Tu blue Me robo Todas Tus cosas Men Quiero Quiero Más Stacks No Es Primordial Dentro De la Variable Simplemente Meterme Aquí Tratar De robar Los stacks A estos Vajos La verdad No me importa Ok Tengo que tener Cuidado Porque si me Pagan Una O sea No me matan Pero Tampoco Si me Entiendes Ok Va a haber Drake Mi Ari se Mató Justo Para el Drake Me tengo Que curar Un poco Ok Nice Esto me Da Más Tiempo De Dragón No 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 Me da Más Tiempo Ah No Si Ok Es real Por favor Requerimos De tu Ayuda En el Caril De la Jungle No tiene Ultima Alfa ¿Sabes? Uh My God Estoy Muy malo Lo siento Disculpa No deberíamos De estar Hiteando A nosotros Drake Pero bueno Ahí se murió Mi Bardo Mi Mordekaiser No se que Esta Hiciendo Podemos O no Ay brother Debe usar Esta piña Oye Mordekaiser No No tiene TP Ah Tiene Ignite Bueno Pues Yo quería Jugar para Drake Pero Mi Ari Literalmente Se mata Un segundo Antes de Cada Dragón Mi Bardo Hiteó Dragón Cuando éramos Tres Contra Cuatro Bueno Tres Si Tres Contra Cuatro ¿No? Bueno Tres Contra En realidad éramos Tres Contra Cinco Porque Ari estaba Muerte Y Morde Está Top Bueno El Tryndamere Este Eh Happens ¿No? Igual Bueno Es que Cinco De Armor Si es Bastante Bueno Por el Tema Del O sea Realmente Si saco De que Tres Drake Ok Espérate Va a ver Se me va a ir Le voy a tirar De una vez En voz Yo quise Igual No Muy mal Ahí me puede salvar Usando la La roca Esa La La planta La roca Ok Morde Se volvió Matar Happens ¿Ese puede ser Baron Para ellos? Creo que no Estamos hablando De faltas De respeto Pero Tampoco Nos pasemos Ok La botlane Está en bot Así que Todo chido No creo que Estén haciendo Baron Ah Ok Ya he sido Yo Como tiré Una torreta Y luego Me acuerdo Que tiré El heraldo Nice Ok ¿Puedo ir a top? ¿Mato a este vato? No tengo ghost ¿Corres más que yo? Por tu Q No ¿Verdad? ¿O sí? A ver Quiero Realmente solo quiero el stack Me da igual el Lo que sea ¿Sabes? No quiero matarlo En sí Bueno pues Corre como Diablo ¿No? Una cosa que no entiendo yo Happens Bueno Lux Pentakill Tiene crown Lux Esa es otra Es difícil matarla Porque tiene crown Bueno Mi RL Dio su shutdown Bueno No dio shutdown Ah no Si dio Mil de shutdown A Lux Bueno Happens O sea Igual se puede perder ¿No? Este 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 gaming Soy el único Que puede bajar Al mundo Ahora que lo pienso Ok Me hago eso Ok Voy a ir a ayudar A mi compadre Tengo ulti En nada Esta vez Creo que no es lo mejor O sea Podría matar A La cena Pero no me voy a matar Por O sea Un stack Si lo quiero ¿No? Eso si Un poquito De stacking Por favor Y esos dos minions Ahí También Me gusta Bueno Traría al morde Por un stack Y dos kills Supongo que está bien O sea Al mundo Perdona Al morde Keiser No tienes una Aquí por favor Gracias Eh Se murió otra vez El bardo Happens Happens Muerte 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 de bardo Uy Es real Yo lo juego Contigo Mi man Yo lo juego Contigo Tú y yo Juntos Hasta el final Bro Nevermind Este vato Probablemente Se me vuelve A ir Otra vez La verdad Solo quiero El stack Ahí está Si lo mato Pues Ya es una cosa Extra Pero no creo O sea Tendría que gustear No voy a gustear Por un malpade Es una cosa Que No me emociona Demasiado El gastar Mi sumo En el furo Malpade Uy Nice Bueno Ya puedo Venir a robarme Esto Bueno No está Nevermind 40 Drake Olvidé eso Tengo que ir Rápido Y por rápido Me refiero Allá Drake En 30 Creo que no Alcanza La vaquiar Bueno Igual van a vaquiar Tengo que cargar Drake Lo más rápido Lo que pueda Por favor Pelear Pressure De mi Cosas de ese estilo O sea Todos sabemos En la mítica Preparación Para un dragón Ok Bueno Al menos ya tengo Drake Ay perdí el canon Necesitamos Ayuda aquí Chavales Qué onda Cómo lo llevan Lasté smite Pero Supongo que puedo Ganar esto O sea Nice Ulti deluxe Y se pudre todo Vieja Bueno No confía No confía La verdad Se pudre todo Hermano Yo sigo Parviendo mi jungla O sea Igual Está bastante Close O sea Mundo está Bueno Pedeado Por Yo veo Sus ítems Su stack Y digo Ok Está fuerte La verdad Es lo único que importa Contra ese ítem Ok Tengo Titanic Veo bastante A pesar de estar Y Giga Mega Turbo Tanque Sabes Ok Va a salir Mi red en 10 Nice Nice Me ha gustado Sacar más dragones Y eso Pero Pues Happens La verdad Mi mid Si se murió Como una Muchas veces Aparte Del juego Que ítem Quiero ahora Necesito un MR Ítem Por looks Puede servirme Bastante Fuerza de la naturaleza Por la velocidad De movimiento Más que nada Lo que necesito Ahora Porque creo que Ya tengo mucho daño Como para matar A la backline De no sé Dos golpes Aunque parezca meme Necesito Que no me puedan Caitear Con ghost Y fuerza de la naturaleza Puedo Directamente Solo Ir hacia ellos Y que no me hagan Nada Ok Puedo Sacarle stacks Aquí Ok Tengo que tener cuidado Porque está todo el mundo Aquí Where's el equipo Equipo Ayuda Alguien Bardo 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 Me puedo haber hecho Bodyblock Unas 15 veces Pero Pues No Supongo que no No está en sus planes O sea Que hay que cubrirme Una Q A la Bestia Ok Le flasheó la cara Y lo guanchateó Me puedo haber hecho Me puedo haber hecho Bodyblock Unas 10 veces Pero dijo ¿Sabes qué? Brother Tú para mí no eres nadie No me hables No me ves a los ojos Happens ¿No? Ok ¿Cómo va el daño? Ok Definitivamente este brother Pega bastante Está potente Está potente Eh Fuerza ¿No? De la naturaleza O sea Igual Whitsent Está bueno Porque me da más daño On-Hit Pero siento que Necesito ese Extra de Movement Speed No sé por qué Igual Está heavy Ya sé ¿Qué me puedo hacer? ¿Me puedo hacer Fuerza de la naturaleza? Y me puedo hacer Ya, ya, ya Ya la tengo Ya la tengo Definitivamente Ya la tengo Ok Incluso me puede haber Hecho fuerza de último Pero Me va a faltar Bastante oro Que igual No lleva mucho el fuego ¿Cuánto? 30 minutos Debe estar Muy bien En cuanto a oro Y eso Normalmente Lo que pasa Es que yo de jungla Taxeo un montón O sea Taxeo Waves Como enfermo ¿Sabes? Por ende Siempre estoy Súper arriba En oro Pero ahora No taxe tanto Ok Yo sé que A ti no te puedo Sacar un stack Porque vas a salir Corriendo Bardo se está Haciendo esto ¿Cómo lo llevas Bardo? Me lo das ¿Qué onda? Ok Se arma Se arma Se armó La rabamba Oh Stack No Uy RL casi One HP La verdad Podemos endear Pero no quiero que endeamos Quiero terminar mi build Igual Estamos Muy ahead Bueno Siento No En realidad No tanto O sea Realmente Si me matan Al R En una Five Es como si Creo que Ya Giz ¿Qué onda? ¿Qué onda Mel? ¿Cómo lo llevas? Solo quiero el stack Ya sabes Cómo es aquí Tú me das tu stack Todo buchi 30 para El rey No necesito Vaquear Realmente Puedo seguir A lo mío 24 Drake Puedo incluso Hacer esto Resetear Mordekaiser Está haciendo Mordekaiser Cosas ¿No? Bien Y mi último ítem Sería este Que ustedes Pueden observar Acá Lo había olvidado Por un momento Es como un Básicamente Todos estos builds De Breezers Se basan mucho Como en la build Madre de Diana ¿Se acuerdan? Cuando se hacía Diente de Nashor Y este tipo de cosas Porque básicamente La Aegis Se complementa un montón Con este ítem ¿Sabes? Pega bastante bien Da un montón de AP Etc 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 Si lo alcanzo a terminar Daño no me falta En sí El tema es que Cuando entro yo Todo el focus Cae en mí Me están pegando 5 personas Al mismo tiempo ¿Sabes? Es como que Bastante ¿Sabes? Y realmente No hay como un tanque En sí O sea el morde Pero es que el morde Nunca está con nosotros Pues Jamás Está en TF Siempre está side Spliteando Me encanta Robarme toda la jungla Pobres Nos vemos Regreso a mi jungla Tiramos una torre ¿Cuánto me falta? Ok Es bastante oro Pero en serio Quiero saber Qué tanto puedo pegar Igual no saqué Como que la gran cantidad De stacks Con Este juego No sé Es real Pegaba bastante Desde atrás Entonces cuando El stack cargaba Ya estaba casi muerto El champion ¿Sabes? Ok Ari bot Probablemente Es Ari se muera No sé por qué Tengo el presentimiento Necesito agarrar Una Una línea Y taxármela Toda 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 Unas 10 waves Mi compadre El morde está Haciendo sus cosas De morde Ahí Ya encontré Mi wave Tiro esto Morde probablemente Mate a alguien Y luego se muera Yo O sea Si podría ir Strike to mid Ok Tengo que ponerme las pilas Porque realmente Que el morde se sucede 10 veces Creo que si me puede costar El juego Pero Realmente quiero A completar mi build Pues al final Para estos son los videos Ganar Como que ganar Podría ganar Jugando trinde O lo que sea Pero Realmente Quiero testear Qué tan potente Puedo estar Ay no Perdí el canon No Soy muy malo No puede ser Podría matar A este brother O matar Visitarme Y llevarme Bueno Happens Morde Doctor mundo A ver Ok Ayudame Dios Me va a voltear Mundo Verdad Oh Oye pues Me curo bastante Uy Casi termino Me llevo un montón De oro Ahí Qué pasó Ok Mataron Bueno Ok Ya Ya hicimos Lo de Completar la build Y todo el meme Pero No puedo perder El juego Aguanté Demasiado Mucho más De lo que pensaba Ok El mundo Está Bestia El mundo Está súper Potente Hay que tener Cuidado con eso ¿No? Bueno Me falta Nada para Mite Lux También Como que Si me barra Me pega un combo O sea Ni de chiste Me mata Pero si me pega Bastante Le saca Un mil Cien de curación Al conqueror Más todo el daño Que me ha dado Worth De eso a llevar Press Yo creo que es mil veces Mejor conqueror O sea Pierdes un poco De daño en early Pero entre más escalas Como que el conqueror Se vuelve Insanamente broken Porque te curas Un montón O sea Básicamente Toma Cura Porcentual A todo el daño Que pegas Entonces Pegas Básicamente Lo de este ítem Lo de este ítem El aura De la W Etc Etc Te terminas curando Un millón Sabes No solo Como tus básicos Y eso Ok Aquí creo que puedo Ah no No tengo dragón Si tuviese dragón Puedo entrar así Como pum 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 Y empezar a Matar a todos Igual Puedo esperar A la fight En 50 segundos Ok Mal fight Decidió Adelantar esa fight Tampoco tenemos Que irnos tan lejos Porque va a salir Drake justo Ok Listo Tengo dragón Sale 37 segundos Tiene que proteger Kari Uy uy Que buen ulti A ver Ah está Giga muerta Bueno Estoy seguro Que Fue full daño Mío No sé por qué Bastante potente ¿No? El tema De Damage A ver No tengo ghost Así que No puedo llegar Tan rápido Pero es que Al mundo Típico que te llevas Al mundo Contigo Al inframundo Y A ver Ves es lo que te digo No le alcanzo a pegar Bueno Bastante Interesante Me hace gustado sacar Soul Bueno Ahí está la soul Pero Ya estamos como que Ya ahí Es no Si hay mal fight Te veo Definitivamente En modo dragón Pego como 100 veces más De toda la base Bueno No sé Espero les haya gustado El video Ya saben que Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Ya saben que Me pueden dar Recomendaciones Aquí abajo En los comentarios Y todas esas cosas Locas de Youtube Ya saben que Yo fui Melek Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós